El Puerto de la Libertad se caracteriza por el turismo, su fabuloso muelle y fresco pescado extraído del mar. Pero no todo es playa, pues existen comunidades abandonadas y víctimas de fenómenos naturales. Se trata de la colonia Santa Adela, ubicada a metros del muelle del Puerto de la Libertad, un sector que ha aprendido a vivir en la vulnerabilidad en que se encuentra. Una bajadita que hay, ahí está un saguán así de metálico. ¿Qué pasa en esa zona? Ahí es muy angosto. Ellos han construido así y han dejado por abajo, como ver ahí, va a pasar debajo el puentecito. Aquí hasta la vez no han tenido inundación, pero ahí sí ya se les ha metido, porque han dejado muy pequeños el cauce. ¿Quiere decir que en ese lado las casas prácticamente están sobre la quebrada? Sí, así como eso. Está sobre la quebrada. Pues igual, pero ya está más angostito. Tiene como, ¿qué? Como dos metros, algo así, y de alto como uno veinte. Es muy angosto porque sí, se llena un poco. Y es que en medio de sus calles permanece una quebrada que amenaza cuando el invierno llega. Que no tienen basura de la quebrada, que sean más aseados, ¿verdad? Que cuiden del medio ambiente. El problema ahí real no es acá en la comunidad, no. Sino allá, cuando sale ya para el turismo, eso arruina completamente lo que es la playa. Ahí solamente que vinieran a hacer limpieza semanal o mensualmente. ¿Quiere decir que para usar la contaminación también hay una que se estanque ahí? Sí, tanto en la plaga como en los sacudos. Afecta bastante. Consideran que este año no será la excepción, al menos que las autoridades y la comunidad trabajen en conjunto. Con imágenes de Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.